Señor Teniente Alcalde, buenos días. Señor Teniente Coise, buenos días. Vecinos de Minervares, buenos días. En el área 3 se continúa con los servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, en los colegios emblemáticos, iglesias, en los ferias, en los puentes 28 de Julio, Ricardo Palma, Díez Canseco y Benavides. Asimismo, se continúa con los operativos diarios contra los lavadores de vehículos, recicladores, comercio ambulatorio, vehículos mal estacionados y para la erradicación de parantes que obstaculizan la vida pública. El día jueves 3 de octubre se realizó un operativo de control de moto lineal en la intersección de la Avenida República de Panamá con la Avenida Roque y Boloña, interviniendo 21 motos, de las cuales 4 fueron derivadas a la Comisaría de San Antonio por problemas de documentación. Asimismo, ante la disminución ostensible de la cantidad de vehículos robados en el distrito de Miraflores, ahora se ha coordinado con la Unidad Especializada de la Policía Nacional, la DIPROVE, y en apoyo al Área 1 se llevó a cabo el operativo de control de talleres, visitándose los talleres ubicados en Choquehuanca 165, General Mendiburo 986, Polito Inuane 197, Polito Inuane 291. Se revisó un promedio de 50 vehículos sin novedad. El día miércoles, desde las 15 horas, se instaló el servicio de patrullaje con serenazgo de Barranco. Se ha prácticamente blindado todo el perímetro, toda la zona fronteriza de la jurisdicción del Área 3 de Miraflores, habiéndose nombrado servicios de patrullaje mancomunado, con un motorizado de cada distrito. Tenemos una pareja de motorizados con Surco, una pareja de motorizados con Surquillo y una con Barranco. Están dando ya buenos resultados, porque el día lunes, la pareja de Surquillo con Miraflores en la avenida Cáceres, frustró un asalto y se dieron a la fuga los delincuentes. El día martes, la pareja de Barranco con Miraflores intervino también a un delincuente que había robado en la avenida República Panamá. Lo siguieron los motorizados, lo llegaron a capturar y lo pusieron a disposición de la comisaría de Surco, porque el robo había sido en la zona de Surco. Y el día de ayer, la pareja de Barranco también intervino capturando a un delincuente que había robado una mercadería en la zona de Barranco, siendo capturado en la parte del distrito de Miraflores. Asimismo, el día sábado 28 fue capturado el ciudadano Jason Ormeño Estrada, que había robado el interior de la tienda Juan de la cuadra 13 de la avenida Benavides, producto por un monto aproximado de 200 soles, siendo puesto a disposición de la comisaría de San Antonio. Eso es todo, señor. Tenía un intercambio. Muchísimas gracias por la exposición.